Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como para todo pan, siempre vamos a empezar por el prefermento. Ahora, azúcar al agua tibiecita como para biberón. Luego la levadura. Y luego mover. Una vez que hemos mezclado, vamos a echarle harina. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya les he dicho en otras oportunidades, alimentando la levadura. Para que tome fuerza y pueda después trabajar con la harina. Una vez que hemos integrado bien la harina, tapamos y dejamos leudar por 10 minutos. Mientras tanto, vamos avanzando en la harina que nos queda en el bol. Le echamos la sal, le echamos la cocoa. Y mezclamos. Ahí ya se integró. Ahora, vamos a esperar un ratito a que se termine de hacer el prefermento. Bien, han pasado 10 minutos y la levadura ya está lista. Como la ven, miren, está toda espumosa. Bien. Ahora la agregamos. Hacemos un huequito y la agregamos a la harina. Ahora mezclamos. Con una cuchara primero hasta que se integre y luego ya con las mangas. Ahora le vamos a poner la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente. Como siempre les he dicho, el agua es una parte referencial. Ustedes van viendo, de acuerdo a la harina, van a necesitar más agua o de repente menos agua. En este caso le vamos a meter un poquito, en caso que sacamos toda la levadura que se haya quedado en el bol del prefermento y le vamos agregando de a poquitos. Bien, como ven, así está ya la masa. Ahora las vamos a poner en la mesa de trabajo para terminar de amasarla. Hay que amasarla de 10 a 15 minutos. La sacamos a la mesa. Limpiamos todo el bol. Igual aquí el bol, también lo limpiamos. Procuren limpiar toda la masa que quede en el bol. Como ven, sale todo. Bien, no hay nada. Ahora seguimos con el amasado. Vamos recogiendo toda la masa, que se quede toda en el bollo y no en la mesa. Ya, una vez que terminamos de envasar, ya que la masa les va a quedar así lisita, ya no se pega ni en la mano ni en la mesa. Entonces ponemos un bol, lo aceitamos. La base y las paredes, para que no se pegue la masa cuando lo vayamos a retirar. Entonces, hacemos así. Y ya está la masa. Ahora, la vamos a tapar con un plástico, con un film, con lo que tengamos, un pañito. Ya. Ahí ya está. La vamos a dejar reposar por casi una hora. Dependiendo, vamos viendo si ya le voy el doble y ya está. Retornamos. Mientras tanto, vamos a ir avanzando con la masa de los detalles. Bien. La cocoa. La maicena. Lo pasamos por un jugador, por si acaso. Va a tener un grumito. Realmente no, pero no ha podido ordenar. Ahora, mezclamos así un poquito. Le echamos el azúcar. La yema. Hay que... Ligeramente la tira. La incorporamos ahí en la mezcla toda. Es como hacer una pastelera. Ya. Solo que esta vez, el chocolate. El chocolate. Hacemos esto y mezclamos. Ahora le vamos a ir incorporando poquito a poquito la leche. Vamos a tratar de derretirlo todo. Ya. Vamos a meterle un poquito de leche. Así le seguimos incorporando toda la leche. Seguimos batiendo. Hasta deshacer todo. El azúcar. La cocoa. La maricena. Una vez que tenemos todo deshecho. Para asegurarnos de que quede lisa. Vamos a pasarlo por el cordón. Y la regresamos nuevamente a la olla. Ya. Ahora ya está en el juego. Entonces tenemos que mover como cualquier pastelera. Constantemente. Para que no se hagan grumos. Ni se peguen del fondo. Entonces vamos moviendo, vamos moviendo. Hasta que empiece a espesarse. Ya ven. Ahí está. Ya está espesa. Ya están las pasteleras listas. Así levantando para que no tenga tanto fuego. Pues si la bajo más. Se puede pegar. Entonces ahí está. Listo. Ya está. Ya tenemos. Ahora hay que ponerle una manga pastelera. Y dejarla lista para trabajar. Que no tengo manga. ¿Cómo le hago? En una bolsita cualquiera. Ya está. Ya está. Coge así. Así. Con su propio piso hasta el fondo. Y así acabó. Ya lo que se les pegó en las paredes de la bolsita. Con una cucharita lo vamos haciendo bajar. Ya. Listo. Ahora ya estando así. Como está en contacto. No le va a salir una. Un cuerito. Un pellejito. Una. ¿Cómo le llamo? Una pielcita. Ya. Ahí queda. Entonces lo reservamos hasta el momento que lo necesitemos. Bien. Pasó una hora. Y ya le doy así. Ahí está. La va a salir bien gordita. La desgasificamos. La sacamos del bol. Aplastamos un poquito. Hacemos un corte. Para trabajarla en dos partes. Ya. Cada bolita vamos a cortar de 50 gramos. 50 gramos. Así vamos a ir cortando todas. Tenemos todas las bolitas distribuidas. Estas son para las cabecitas. Y estas son para las orejitas. Ya. Las tapamos para que no se seque la masa. Y empezamos a trabajarlas. Bien. Ahora estiramos la masa. La estiren más o menos de este tamaño. 3 pulgadas, 3 pulgadas y media debe tener. Una vez que tienen así, procede a rellenar. Ya. Ahora lo colocamos en la palma de la mano. Y lo vamos a rellenar. Con el dulce de frijol. Más o menos. Una media cucharadita. Cucharada. Una cucharadita sería en este caso. Ahora lo cerramos. Cogemos ahí. Cerramos. 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 Ya. Ahí lo cerramos. Ahora. Hacemos de nuevo una bolita. bié, distribuyamos. Agregamos. Si está muy seco el piso, no van a poder hacer el guayado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Unетеce un poquito la base y luego empieza. y ahora sí y así siguen hasta terminar ahora le vamos a hacer las orejitas de estas bolitas chiquitas que hicimos, de ahí vamos a sacar las orejitas ya, las orejitas son así ya, ahora tienen que echarle agüita para pegarla o clara de huevo, si es que tuvieran clara de huevo entonces, pega las orejitas ahí contienen un ratito y ya está la otra igual y ya está con esta pastelera de cacao acá la ven ustedes, esta bolsita ya, con esta pastelera de cacao hicimos los detalles una vez que hemos completado los detalles ahora la llevamos al horno metemos al horno en la parte baja para que no se queme tiene que salir un ligero doradito ya y ahora le marcamos 15 minutos y así quedaron nuestros pancitos tigres espero que les guste que lo repliquen en casa ¡Feliz año del tigre! muy bien amigos, eso es todo buen provecho comparte este video con todos si les gustó este video denme un like y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones conmigo hasta el próximo video muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!